Yo soy Brian Steven, Brian Steven estaba pensando, justo mi vieja me acaba de escribir Este, hijo, ¿cómo te fue? Yo le digo, mamá, bien, bien, no me mientas, hijo Pero mamá, ¿cómo te puedes? Me ha ido bien, no, no me mientas Porque cuando te va bien me dice, sí, me ha ido de concha a su madre, que de puta madre Y cuando me dices bien, es porque algo está mal Es porque mi vieja, o no sé si mi vieja, sino que todas las mujeres Absolutamente todas, vuelen la mentira No sé cómo Tú le puedes decir, este, amor, ¿saliste ayer? Sí, mi amor, salí con mis amigos, salimos con mis amigos ¿Y a dónde fueron? No, fuimos a la casa de tal, a tomar ¿Y con quién estaban? Puro hombre ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ya? ¿Ya? Ella es la enamorada de mi pata, es la enamorada de mi pata, o sea ¿Y por qué me dices que no había mujeres? Es que como, como es la enamorada de mi pata, es como un hombre mal, ¿no? O sea ¿Y por qué te pones nervioso? ¿Por qué? Porque no sé Yo no he hecho nada Te juro que hemos bailado entre hombres, te lo juro Solo una mujer Te juro que antes no era mujer, te lo juro Te juro de verdad Ella no era mujer, sino que es nuestro pata, es Julio Julio, Julio Se cortó la huevada y ahora es Julio, ¿no? O sea Ok Y ella No seas pendeja Ella es la mamá de mi pata, o sea No cuenta ¿Y por qué estaba bailando con la señora? Es que ya estaba borracho, o sea Le dije, señor, una pieza Y ella dijo, ya ¿Y por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? No, es que Es que Es que no es una mentira, ¿no? O sea, si yo Si yo estuviera haciendo algo malo Créeme que inventaría una mentira mejor Pero No sé No sé ni por qué me pongo nervioso Si no he hecho nada malo Ya ¿Ya qué quieres de mí? ¿Quieres terminarme? Déjame, pues Déjame Ya, mátame No, quiero que me digas la verdad Es que ¿Sabes qué? Le digo, o sea Yo me pongo en ese plan, ¿ah? Yo me pongo en ese plan de ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si no me quieres creer No me crea, pues No me crea ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo No puedo contradecirte Porque tampoco Puedes contradecir a una mujer ¿Qué? Jamás Jamás Yo creo que la mentira Una mentira tiene muy patas cortas Y la mujer te repite la mentira Por tiempos Por temporadas Por épocas ¿Me entiendes? Por años O sea, ella Dice Ustedes se acuerdan de todo No sé cómo chucha Ustedes lo anotan, ¿no? Lo anotan Lo suben a Google Drive Ahí lo tienen, ¿no? Pendejadas de este huevón Ahí lo tienen Porque tú te distraes Un día Y sabes en qué momento te agarran Después de Después de ese momento Donde tú ya estás con las defensas bajas Ya no tienes nada Estás ahí tirado Estás respirando Que bien es la vida Porque acabas de tirar Ya te dice, gordo Mi amor ¿Te acuerdas de esa fiesta Donde fuiste con tus amigos? Entonces, sí, claro Estaba Julia Estaba... No, Julia no Julia Ok Julia Estaba Joaquín Estaba Alfredo Estaba Tal Y estaba Clarisa ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es Clarisa? ¿Quién es Clarisa? ¿Tú me acabas de decir Clarisa? No Porque ya te recuperas Esos cinco minutos Te recuperas y dices Ya vas a empezar otra vez Hemos pagado por tres horas Y se para Y comienza a hacerte chongo Y te dice, no Dime la verdad Y tú estás puta madre vistiéndote Porque ellas se visten Ustedes se indignan Y tienen toda la razón Toda la razón ¿Por qué? Porque cuando ustedes mienten Ustedes mienten Uno pierde Uno pierde Es increíble Esa huevada ¿Cómo puedo perder yo Por una mentira de ella? Porque yo le pregunto Amor, ¿Fuiste a tal fiesta? Sí, fui a tal fiesta Es un Lady Night, ¿no? Sí Es un Lady Night Estabas con todas tus amigas Claro, estabas con todas mis amigas ¿Y quién es él? ¿Me estás vigilando, concha, tu madre? ¿Y tú estás? ¡No! No, pero... Pero, pero... Escúchame, escúchame, no Escúchame, escúchame Él, él, él es primo de Sofía Primo de Sofía Él ha ido porque iba con su carro Y nos ha ido a dejar una por una Pero tú me dijiste Que regresaste a tu casa en taxi ¿Me estás cuestionando, concha, tu madre? ¿Me estás queriendo decir que si yo... ¿Qué tal? A ver, el señor no le importa mi seguridad No le importa Claro que se vaya en taxi Cuando me pueden dejar Pero mi amor, pero cálmate No, no, eres un imbécil ¿Acaso cuando tú te vas... Mira, todavía tengo los escritos Y acá... Y comienza a descargar de Google Drive, ¿no? Ahí están las fotos, concha, Tomar Es difícil, es difícil contradecirlas Porque, mira, yo me he criado Yo me he criado con tres mujeres, ¿ya? Tres mujeres Mi abuela, mi mamá y mi hermana Y fue bien difícil porque Cuando le llegó la primera regla a una Mi mamá estaba en su regla Y mi abuela estaba entrando en la menopausa Y esa semana fue horrible para mí No, o sea, tú te cagas de risa, pero... No, de verdad, o sea Si ya una de por sí La primera regla, mi hermana y mi hermana Comenzó a llorar Estaba desesperada Todo el día de dos días Y yo le decía Este... Yo te compro las toallas No, qué vergüenza Oye, pero... No sé, yo te compro las toallas Yo iba Iba a la farmacia Y compraba tres toallas higiénicas, ¿no? Y a veces pañales plentú Para mi abuela Y yo llegaba y tenía que repartir Era como... Cada una estaba en su cuarto Porque como son mujeres Y están en ese momento A veces no se quieren ni ver Entonces yo entraba al cuarto de mi hermana Carol No, ya, ya Escúchame Carol, ahí te dejo tu... Tu hueva, ¿verdad? O sea... Chao Yo entraba al cuarto de mi mamá Mi mamá está ahí parada Mate, comprado este... Tus toallas, ¿no? O sea, ahí está Yo no te pedí estas Estas son de noche Y es de día Ya, mami, te las cambio No, eres un inútil Eres un... Eres un inútil Y solo te pedí unas putas toallas ¿No puedes comprar unas putas toallas? ¿Para qué chucha te tuve? Mamá, cálmate Me está sorprendiendo ¿Y tú crees que me importa? Ojalá hubiera sido una rey la mierda Toma, mami Yo fui donde mi abuela Mi abuela estaba parada en su cortina Y ahí vi Dije Ok, está bien Entré Dejé la toalla Y los pañales En la mesa Y volteé No estaba en su cortina Volteé, estaba en la puerta Y yo Escúchame, abuela Este... Eso no es normal ¿Cómo has pasado? ¿Ya estás muerta? ¿No es? ¿Me quieres dejar un mensaje? ¿No? Me decía Escúchame Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que yo ya no puedo tener hijos Porque es mi última reina Y yo ¿Y tú para qué quieres más hijos? Si conmigo ya vas toda Tú me has creado a la mala Apunte golpe Concha de tu madre Me decía ¿Me has dicho concha de tu madre? ¿Has ofendido a mi madre? Y mi abuela Tiene una tienda De electrodomésticos Y ella Para corregirme Chapó Cable por cable De los que vendía Y yo esa huevada Lo vi hasta los 12 años ¿Ya? Y el año pasado Lo volví a ver Y tienen este cable De plancha Que era de tela Mi abuela agarró No sé cómo chucha hizo Alzó su cama Sacó su cable Con un pie la agarró Y Luego Ay no Mami no Ya fue ya Pero Como han pasado muchos años Mi abuela ya no tiene La misma movilidad La misma fuerza Porque movilidad tiene la abuela Pasó de la cortina a la puerta O sea no entiendo Entonces agarró Y me comenzó a pegar A pegar Porque ella ya estaba Diciendo No yo todavía soy joven Y bla bla Y yo Pero me entregué Me entregué A veces un hombre se sacrifica Y yo lloré Yo lloré mucho Y yo decía Mamá me vas a matar Ya suelta mi mamá Me vas a matar No Eso no se hace mamá Voy a llamar Policía por favor Ayúdeme Y ella se sentía orgullosa ¿Tú veías esa sonrisa en su cara? Parecía el Joker La huevona Con ella Con ella aprendí Que no se le puede mentir A una mujer Que no la puedes controlar En algún momento Se te ocurre Yo con mi hermana Tenemos estas peleas de hermanos Que en algún momento Ella te pega Y tú le haces Molestes Y esta ¿Me has tocado? ¿Me has tocado? Hoy me has roto la escoba en la espalda ¿Cómo chucha? Mami 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 Ryan me has pegado Ay mi brazo No lo siento Oye calma ¿Quieres plata? ¿Quieres plata? Plata Plata No Y mi vieja venía y me decía ¿Qué chucha le has hecho a tu hermano? Yo le digo No le he hecho nada Te lo juro No me mientas mierda No te estoy mintiendo Tú le has pegado No le he pegado Le he hecho así Eso es pegar mierda Se acaba la mierda de mi mamá Pero es diferente Cuando entras Sales de un entorno En un entorno familiar Y te cruzas con una persona Que comienzas a compartir momentos Tu flaca ¿No? Y ese es otro tipo de regla Porque ahí tienes que estar Como un esclavo ¿Cómo? Chocolate Este lado Pero cuando pasaba la regla Hay un tiempo seguro para Yo estaba ahí los siete días He hecho un esclavo He hecho un esclavo Decía Brian Mañana Hoy día es mi último día Así que mañana Ve temprano Y yo Esa noche comía Conmigo como mierda Tomaba maca Sandía Cerveza negra Puta Y estaba en piladaso Y dice Este es mi momento Concha Sin madre Quiero decirles Que son un público De puta madre De verdad A los hombres Nunca le mientan a una mujer Y tampoco Las contradiga Porque parece Te voltean la huevada Te voltean Porque en algún momento Ellas te dicen No Si lo has hecho Si lo has hecho Si lo has hecho Y en algún punto Tu te preguntas Si lo has hecho ¿Están ahí? Brian Si lo has hecho Si has estado ahí No Si lo has hecho Brian Si lo has hecho Si lo has hecho No lo he hecho Si lo has hecho No lo he hecho Y te meten tanto Y están dos, tres días Una semana, un mes Un año jodiendo Con esa abogada Si lo has hecho Si lo has hecho No sé Ya En este punto Ya Si lo hice Si lo hice Ya A la mierda Tú tienes razón Tú ganas Ok Ya ¿Qué vas a hacer? Muchas gracias señores Yo soy Brian De Sive ¿Qué vas a hacer?